¿Qué es la economía económica? Hay aspectos claros. Uno que es costo de oportunidad. Costo de oportunidad es lo que dejamos de hacer por hacer algo. Si vamos al cine y no leemos un libro, estamos sacrificando el tiempo que nos hubiera tomado leer el libro. Si vamos al puerto, en vez de ir a jugar pelota, estamos sacrificando el hecho de ir a jugar pelota. No podemos ir a jugar pelota e ir al puerto. Entonces, todo lo que hacemos tiene algo de lo cual prescindimos. Eso que ya no podemos tener porque usamos el tiempo o los recursos para hacer otra cosa, eso es el costo de oportunidad. Y ese es el verdadero costo de todo lo que hacemos. El costo de oportunidad. Ahora, es muy importante, puedes tener claro qué es costo de oportunidad. Otra cosa que es importante es saber qué quiere decir libertad, porque libertad es un término que usamos muchísimo acá. Y muchas veces, si en los cocteles, que es donde más se discuten cosas profundas, le dicen a uno, pero mira, vos no puede haber libertad absoluta. Y yo les decía a mis estudiantes, miren, cuando alguien le diga eso, den la vuelta y váyanse, porque ese es un idiota. Nadie habla jamás de libertad absoluta. Eso no puede existir. Ni siquiera una persona que está solita en una isla nunca piensa en libertad. ¿Por qué? Porque no hay otro que le pueda quitar su libertad, que pueda impedir que él haga lo que él quiere. Entonces, el concepto de libertad no se le pasa por la mente. La libertad solo ocurre en una sociedad y la libertad está limitada por los derechos de los demás, porque si yo quiero que me aguanten a mí ciertas cosas, yo se las tengo que aguantar a otros. Entonces, esa mutua tolerancia, la que pone límite a los actos de las personas para poder vivir en sociedad. Y como no existe nada que podamos hacer que no afecte a los demás, porque el mismo hecho de estar aquí me está afectando a mí. Todos ustedes están consumiendo el oxígeno del cuarto. Así que les pido, por favor, que durante esta conferencia no respiren, porque me afecta. Entonces, así como yo tengo que aguantar que ustedes respiren aquí, ustedes tienen que aguantar que yo también respire. Entonces, es esa mutua tolerancia que tenemos que tener. Y eso tiene, si enfocamos el problema de libertad y de limitar los actos de las personas a lo que es compatible con vida en sociedad pacífica, entonces tenemos que adoptar ese criterio de mutua tolerancia. Y eso es un buen principio para toda la legislación y para todo lo que queremos hacer. Porque como las leyes se van a aplicar a todos y como yo quiero que me toleren a mí también, entonces yo voy a ser muy mesurado a la hora de poner limitaciones a los actos de los demás. Porque quiero que las limitaciones a mis actos también sean pocas y que no me restringen mucho mi vida. Entonces, solo el hecho de enfocarlo ya desde el punto de vista de mutua tolerancia ya en sí lleva los mecanismos para la moderación, para que podamos vivir tranquilos en libertad. Libertad en ese sentido, ¿verdad? Que quiere decir que podemos hacer todo lo que no dañe los derechos, los iguales derechos de los demás. Y si estamos basados en este concepto de mutua tolerancia, entonces vamos a ser muy mesurados a la hora de establecer los límites de lo que podemos hacer. Y eso es lo que quiere decir libertad. Tener el máximo ámbito para poder hacer todo lo que es pacífico y compatible en sociedad. Uno jamás podría reclamar libertad para destruir la sociedad. O actos que tiendan a destruirla. ¿Por qué hay civilización? ¿Por qué no la raza humana se quedó en el monte? Tratando todos de vivir y de hacer su ropa, de hacer su comida sin mezclarse con los demás. ¿Por qué no se quedaron ahí? ¿Por qué se unieron y por qué trabajaron? Ramiro me dio muy buenas respuestas, pero ya se me olvidaron. La respuesta... Hay respuestas largas y hay respuestas cortas. La respuesta corta de por qué existe la sociedad es porque le conviene a la gente. Y no se necesita saber más que eso. Claro que hay filósofos que han escrito libros de si el ser humano es un animal social y todo lo demás. Yo no tengo mucha paciencia para esos libros porque hoy ya sé por qué existe la sociedad. Es porque nos conviene. Y si no, no habría sociedad. Ahora, ¿cómo sabemos que nos conviene? ¿Cómo determinamos nosotros la conveniencia? Pues vamos a tener más albergue, más comida, más ropa, más tiempo de descanso, más diversiones, si estamos en sociedad que si estamos afuera. Si estamos afuera, tenemos ventajas. Tenemos la ventaja que no tenemos que aguantar a nadie. Pero el costo de oportunidad, esa ventaja, es todo lo que gozamos, ¿verdad? Desde los televisores y los chicles y todas las cosas buenas de este mundo, ¿verdad? Entonces, la ventaja de vivir en sociedad son tantas que no se necesita mucho para saber por qué existe la sociedad. Pero a veces hay que comprobarlo. Y entonces, yo lo voy a comprobar aquí rápidamente. No van a creer que voy a dar dos horas de Pedro y Juan porque solo voy a dar diez minutos. Aquí ya muchos han oído la conferencia entera. Bueno, con todos los detalles, toma como dos horas. Pero aquí la vamos a ver. Para los que no lo tienen claro. Cuando digo yo que la sociedad existe porque a la gente le conviene, es porque participando con los demás se participa precisamente para intercambiar. Tú me haces mi ropa y yo hago tus canastas. Y dejo yo de hacer canastas y ropa y me dedico solo a una cosa. No solo voy a aprender cómo hacerlo más rápido lo que yo hago, y él también, o ellos también, sino que el mismo hecho de intercambiar no es un juego de suma cero. Un juego de suma cero es cuando la ganancia, que es positiva, ¿verdad? Más la pérdida, menos las pérdidas, es igual a cero. Es un juego de suma cero. Si digamos aquí todos ponemos 20 pesos y nos vamos a rifar el pool, pues lo que un tipo ganó es lo que perdieron todos. La suma de las ganadas y las pérdidas es cero. Pero si todos metemos nuestro pisto aquí, y al final de cuentas metemos 100 y tenemos 120, eso es un juego de suma positiva. Porque solo por el hecho de meterlo ahí y sacarlo, aumentó 20. Ahora, ¿cómo se hace eso? Pues, digamos que está Pedro y Juan. Y que los dos están interesados en pan y ropa. Voy a usar el mismo ejemplo que está en el best-seller ese que se llama el proceso económico. Pan y ropa. Y este es el ejemplo que a mí me metió en economía. Porque una vez yo lo leí en el libro de Acción Humana, un librito así chiquitito que cabe en el bolsillo detrás, y cuando leí esa cosa, no lo creía. Lo leí como cinco veces. Y dije, yo no entiendo esto. Voy a ir a llamar a otro que es un poquito más buzo. Y fui a la vecindad y me jalé a un amigo que estaba ahí, que era ingeniero también. Y le dije, mira vos, por favor, gastar un tiempito, leer esas dos páginas, y después cambiamos notas. Y cuando salió me dijo, mira vos, es cierto, es cierto. Y yo no lo podía creer porque van a ver ustedes el milagro. Digamos que en doce horas para hacer pan, este hace doce panes. Y este hace seis ropas. Y este hace seis panes. Y este hace dos ropas. Ahí pueden ver que Pedro es mejor que Juan. Porque si no nos podemos explicar cómo es que la gente más inútil no se la comieron en aquellos tiempos primitivos, sino que más bien se incorporaron en la sociedad, tenemos que llegar a la conclusión y podernos explicar que al final de cuentas, a los mejores les convenía colaborar con los peores, con los más inútiles. Que no eran competidores como los animales, que son rivales por medio de subsistencia escasos y que lo que uno se come ya no queda nada para el otro. Sino que todos automáticamente reconocieron de alguna manera más intuitiva que de otra cosa, cómo es que les convenía. Y aquí tenemos el ejemplo donde Pedro es el doble deficiente en producir pan porque en las mismas doce horas produce el doble que este y en las mismas doce horas produce tres veces más ropa que este. Entonces, entre los dos producen dieciocho panes y ocho ropas. Y entonces dice uno, bueno, y este es el producto nacional bruto entre estas dos personas. Ahora, según la ley según la ley de costos comparativos que es lo que explica, que es lo que se llama lo que estoy hablando, la explicación de esto se llama ley de costos comparativos, la gente naturalmente se va a dividir el trabajo y se va a dividir las cosas en forma tal que al final de cuentas tienen más los dos. Y eso sucede así. Voy a poner el ejemplo de cómo sucede y van a ver. ¿En qué es más mejor Pedro? ¿En hacer ropa o en hacer pan? No, no están de acuerdo, vamos a decidirlo democráticamente. En ropa, pues, en ropa es el tres veces más mejor. Entonces le vamos a decir, bueno, vos haces toda la ropa, entonces te hace ocho ropas, las ocho ropas y después que se las dividen. y entonces como son ocho ropas es un tercio más de tiempo el que ocupó que antes de aquí, ahora ocupa dieciséis horas. Dieciséis horas. La tercera parte de dos es cuatro. Para William. Y ahora de dieciséis de veinticuatro le quedan ¿cuántos? Ocho. Ay, me soplan porque en ocho horas hace un pan por hora hace ocho panes. Bueno, este ya no tiene que hacer ropa. Entonces usa las veinticuatro horas para hacer pan. Entonces hace doce panes. Ahora tienen doce y ocho, veinte panes y tienen más ocho ropas. La misma cantidad de ropas pero dos panes más. Y no se aumentaron las horas de trabajo. Seguimos con doce horas veinticuatro horas disponibles. Ahí hay más. Ahora, ¿por qué hay más? Porque Pedro asignó tiempo asignó más tiempo de doce a dieciséis horas asignó más tiempo aquello donde su ventaja era mayor. Lo cual implicaba que tenía que reducir el tiempo en aquello donde su ventaja era menor. Y Juan aumentó el tiempo hizo veinticuatro horas aquí porque ahora son veinticuatro horas porque aquí gastó cero horas. Ahora tiene veinticuatro horas aquí en vez de doce haciendo pan. Asignó mejor su tiempo de aquello donde su desventaja era tres la tercera parte y pasó aquí a donde su desventaja es nada más dos a uno y no tres a uno. entonces la productividad es decir lo que pueden producir en un determinado tiempo que es lo que se llama productividad del grupo aumentó por una mejor asignación de tareas. Entonces ahora pueden intercambiar y este le dice mira yo tengo ocho ropas y con seis me alcanzan así es que te doy dos y ya tenés vos tus dos ropas y a cambio de eso dame cinco panes te quedas con siete panes y yo tengo ocho panes voy a tener trece panes quiere decir que de la asociación esta salieron los dos con un pan más sin trabajar más sin mejorar su eficiencia sin mejorar su educación sin mejorar nada más que asignando el tiempo a manera de que la productividad del conjunto fuera mayor. Entonces así es el mercado así es la cooperación social la cooperación social existe porque beneficia a la gente disminuye la cantidad de trabajo que tiene que tener la gente para tener lo mismo que antes o si va a ampliar el mismo tiempo para tener más que antes pero todos somos más ricos colaborando unos con otros que sin colaborar la ganancia de este este tuvo una ganancia de un pan solamente porque este también ganó porque si no este no hubiera tenido el menor interés de colaborar en esa sociedad quiere decir que la ganancia de uno se debe a la ganancia del otro no es un juego suma cero donde la ganancia de unos del que se ganó el pool se debe a lo que todos perdieron en el pool así no es la sociedad la sociedad es donde todos ganan en su colaboración no hace no hace mucho yo escribí un articulito que se llamaba como yo enriquezco a Bill Gates y ustedes saben toda la plata que tiene Bill Gates aparte de eso me lo debió a mí él no está enterado pero cada vez que yo hago un negocio con Bill Gates es decir cuando yo compro un programa en 200 dólares ese programa para mí vale mucho más de 200 dólares yo estaría dispuesto a pagar mil dólares por ese programa quiere decir que me economizo 800 en la compra de verdad ahora yo gané compré el programa en mil yo gané mil por lo menos si no no lo compro si no vale más de mil si no vale si no vale mil no lo compro ahora y yo lo compré en 200 supongamos que su costo era casi cero lo más que él pudo haber ganado en ese negocio son 200 todo lo que yo le pagué yo gané mucho más que Bill Gates eso me conforta claro estoy consciente de que él hace más negocios que yo así es que por eso tiene más pisto pero de todas maneras él no tiene ni un centavo que no hace que hace si no es porque enriquece a los demás esos billones que tiene es lo que nosotros todos voluntariamente cuando fuimos a la tienda le dimos porque nos satisfacía él más que otros nosotros lo escogemos no se nos impone esa es la remuneración que nosotros le damos al quien satisface más mis deseos y de mi familia y esa es la forma en que el mercado hace ricos y hace pobres y hace pobres a la gente que no tiene que no acierta en mejorar a los demás al grado que otros por eso es que es justo y por eso es que intervenir ahí solo es hacer destrozos con la justicia y con la economía de toda la gente hay que respetarlos esa es el verdadero la verdadera democracia económica se vota con pisto aquí tiene toda la gente su trabajo convertido a un voto con el cual puede adquirir cosas y va a ir a votar a favor del que mejor satisface los deseos de él y de su familia no puede haber un sistema más democrático porque ahí todos sabemos que estamos adquiriendo con el voto contrario a lo que hacemos en una elección política que vamos a elegir el que nos dice más bonitas mentiras no sabemos que estamos comprando con el voto político pero cuando gastamos este voto sabemos exactamente que estamos comprando y es un voto fraccionario que dividimos entre todas las múltiples necesidades que tenemos entonces yo hice todo este discursito sobre la ley de costos comparativos para explicar que en una sociedad todos ganamos y que todos somos más ricos a la hora de colaborar unos con otros bajo normas de conducta que permitan esa colaboración que se llama libertad entonces por eso eso se reconoció desde un principio desde el momento más primitivo la gente se dio cuenta de que iba a estar mejor intercambiando con aquel que tratando de hacerlo todo solo él entonces en última instancia la respuesta a la pregunta por qué existe la sociedad es porque a la gente le conviene y todo esto nada más es para explicar cómo es que la gente lo percibe porque este percibe que va a dar dos ropas y que le van a dar cinco panes en cambio para él dos ropas le cuestan ¿cuánto? doce ropas para él equivalen a seis no seis ropas equivalen entonces dos seis ropas equivalen a cuatro panes para este señor ¿verdad? seis ropas dos ropas equivalen a cuatro panes ¿verdad? estamos en ahí estamos pero él aquí le da dos ropas y a qué le da cinco panes el intercambio no el intercambio interpersonal de él él está comparando con su costo de oportunidad este es su costo de oportunidad cuatro panes dos ropas si él hace dos ropas deja de hacer cuatro panes si hace cuatro panes deja de hacer dos ropas del costo de oportunidad de cualquiera de estos dos está aquí expresado pero si él hace un intercambio a cambio de cuatro ropas recibe cinco panes o sea no un pan y este también este que recibió dos ropas dos ropas equivalen a seis panes pero él solo dio cinco panes para recibir dos ropas quiere decir que ahí está la ganancia de ese pan esto es lo que quiere decir la biblia de la multiplicación de los panes por si acaso quiere bueno ahora ya está ya respondí la primera pregunta incidentalmente esta explicación es la explicación en que se basa toda la teoría de comercio internacional y empezando por esto llega uno a establecer cómo es que a comprender cómo es que se establecen las paridades en el comercio internacional así es que es una cosa que es muy importante saber y que y que muchas muy pocas autoridades monetarias lo saben cuando yo hice este ejemplo una vez lo quería que me lo dibujara muy bonito así como le dicen ahora ponerle un poco de arte y yo estaba director en el banco de guatemala y paseé al departamento de estudios económicos y le dije al que estaba de jefe ahí que más tarde fue presidente que si me podían hacer un dibujito y enseñé a Pedro y Juan y le dije mira aquí hay posibilidad de un intercambio con mutuo beneficio me dijo no ahí no hay ahí no hay posible beneficio quiere decir que el encargado de comercio exterior del banco de guatemala no entendía esto y les voy a decir los secretos todavía no lo entiendo si los políticos que hacen las leyes entendieran de esto no seríamos pobres ¿por qué los salarios solamente pueden subir a medida que bajan los costos laborales por unidad? porque la postura de los sindicatos y los gobiernos es bueno vamos a pasar un salario porque estos están ganando mucho y eso no es justo que mejor le pasen un poco a los trabajadores que compartan toda esa riqueza con los trabajadores y etcétera etcétera y eso se basa en que la gente cree que los aumentos de salarios pueden salir de las utilidades no pueden lo que pasa es esto si digamos con el tiempo los salarios van subiendo van por aquí subiendo como han subido toda la historia de la humanidad y viene el gobierno y en un momento dado aquí está el tiempo en un momento dado dice se aumentan los salarios en tanto bueno pues en ese momento los salarios van a pegar un aumento de aquí para acá indiscutiblemente pero entonces el empresario tiene que hacer lo siguiente so pena de cerrar el negocio a corto plazo o mediano plazo tiene que ir pasando ese salario al ese aumento a los salarios porque su costo de mano de obra no puede pasar de tanto porque el costo de electricidad no lo puede variar como puede variar los salarios su costo de combustible no lo puede variar su costo de capital no lo puede variar así entonces el ajuste del colchón siempre son los salarios y si este aumento obligado de salarios lo va a sacar de competencia porque ya no puede cubrir el costo de mano de obra lo tiene que absorber aquí cuando yo le pregunté a un empresario francés hace como 30 años mire usted cuánto gana aquí un albañil y me dijo no sé qué me dijo pero digamos que me dijo 20 y gana 20 y cómo es eso le pagamos 8 en efectivo y 12 en seguridad social en maternidad en IRTRA en esto y en otro pero cuánto gana pues gana 20 ahora cómo se lo divide cómo lo hace pedacitos es cosa suya para que estén contentos los sindicatos bueno pero cuando yo estoy hablando del costo de mano de obra salario estoy hablando del salario total es decir el costo de mano de obra ahora por qué no puede salir eso de las utilidades porque no hay esa es otra vez la respuesta fácil no hay ahora por qué no hay porque hay competencia en el mundo y cuando las ganancias de una actividad van creciendo eso invita a otros a entrar a competir eso es lo normal en el futuro próximo en Guatemala eso ya no se va a poder hacer porque van a pasar una ley para la competencia que entonces en realidad lo que esa ley dice es que si usted no quiere que entren nuevos competidores va con el nuevo superintendente de competencia y le da una buena mordida entonces no va a dejar que el otro haga eso es en dos palabras lo que es esa ley pero los diputados en su infinita sabiduría bueno etc ¿cuánto ganan las empresas? ¿cuánto gana PAIS sobre ventas? no vino aquí nadie de PAIS yo le quería preguntar pero el otro día le pregunté ¿cuánto creen que gana PAIS de cada 100 que sales que vende? 28 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 ¿cómo? la ganancia sobre lo que vende es eso el margen de lo que vende el margen neto unos 3 4% ahora digamos la ganancia de todas las ventas de todo el mundo en toda la historia 5% no más menos de 5% entonces dice la gente ¿por qué invierte la gente? para ganarte un poquito porque estamos hablando de ganancias sobre ventas y les voy a poner un ejemplo para enfatizar la diferencia lo que a la gente le importa es ganancias sobre capital invierto tanto ¿cuánto voy a ganar? ¿qué porcentaje es mi ganancia es lo que invertí? es ganancia y capital es lo que a la gente le importa ¿cuánto van a sobreventas? no, no le importa los supermercados en Estados Unidos no llegan al 2% quiere decir que si alguien le roba algo que vale 100 tienen que vender 2 mil para reponerse 2 mil bueno y eso es información pública porque si ustedes ven los reportes que están en el Wall Street Journal en Fortune en cualquier revista y ahí si no mienten estos ejecutivos mienten cuando están tratando de no, ahí mienten poco perdón mienten poquito siempre mienten pero poco donde no mienten es cuando reportan en el impuesto sobre la renta ahí si tienen que decirlo todo clarito y la verdad y también de ahí salen estadísticas que comprueban estos números que las ganancias sobre ventas son bajísimas para explicar la diferencia entre ventas entre ganancias sobre capital y ganancias sobre ventas les voy a poner el ejemplo del chicle aquel que vendía chicles en frente del banco agrícola mercantil que por cierto una vez llegó un tipo que quería fumar un cigarrillo le dijo mire me da un cigarrillo alfiado y le dijo el chicle mire yo tengo un trato con José Faga él no vende cigarrillos y yo no doy crédito entonces se puede digamos ese chicle invierte tiene 10 su capital son 10 invierte 10 todos los días y los vende en 11 cuánto está ganando sobre ventas cuánto ganan sobre ventas todos los días 365 días al año todos los años cuánto ganan sobre ventas 10% sobre ventas más o menos 10% es realmente 9.1 o algo así pero ahí está ¿cuánto gana sobre capital? ¿cuánto gana sobre capital? ¿cómo se calcula la ganancia sobre capital? ¿qué gana es anual? ¿anual? los 300 120 ¿qué gana un peso diario? ¿gana un peso diario? ¿cuánto gana al año? 365 ¿se ponen? ¿ah? 3.000 si vende si no toma ni un domingo de feriado gana 3.650 por ciento sobre su inversión porque está ganando 350 sobre una inversión de 10 ahora digamos el ejemplo el país que gana 4% sobre 20 pero no le da 335 vueltas sino le da 5 entonces creo que le da más pero si le da 5 está ganando 20 sobre capital pero a lo que todo es explicación para que no les extrañe que cuando yo les digo que las ganancias son muy pocas lo duden van a creer que entonces porque la gente no invierte la ganancia aquí es 4% ahora en el mundo históricamente en todas partes 5% ahora es supongamos que regresando a la pregunta que alguien dice no van a creer que se me olvida la pregunta a veces se me va a la vara pero no mucho tiempo el cuando cuando yo digo que no se pueden subir los sueldos a sacrificio de las utilidades la respuesta que di es porque no hay no hay quien y como lo sé hagamos el cálculo de otro modo digamos que vamos a subir todos los sueldos a base de reducir todos los precios quedaría lo mismo y que los vamos a reducir todos los precios en suficiente cantidad para que se acaben las utilidades es decir todas las utilidades las vamos a convertir en un aumento real de salario en un aumento de poder de compra de los salarios que están ganando quiere decir que si quitamos todas las utilidades todos los salarios podrían subir en 5% y se acabó pero por supuesto ya no habrían empresas así es que de ahí no pueden salir los salarios porque no hay de donde entonces tienen que salir de otro lado de donde el aumento de productividad porque cuando a un empresario se ve forzado a aumentar la productividad de sus trabajadores de alguna manera ¿por qué? porque quiere bajar el precio porque la competencia está muy fuerte o porque ya no está ganando suficiente o porque cualquier razón generalmente es por competencia él tiene que ver cómo aumenta la productividad de sus trabajadores para que el costo de mano de obra unitar baja y entonces pueda competir fíjense por ejemplo el trabajador en una finca de arroz en los Estados Unidos gana alrededor de 100 dólares diarios el trabajador en una finca de arroz en la China gana uno al día compiten en el mismo mercado vendiendo arroz al mismo precio y como están vendiendo el mismo precio aquí en Guatemala en el futuro probablemente los vetan a la cárcel porque van a decir ¿cómo es que están vendiendo el mismo precio? se han de ver esto de acuerdo como que si se pudiera vender a diferente precio si no se puede vender a diferente precio si ahí está una señora vendiendo aguacates a pesos y ahí hay una señora vendiendo aguacates a 50 lengles esta señora no vende ni un aguacate tiene que bajar hasta que llegue al precio ese es el mercado y ese es un precio y no se tiene que poner de acuerdo bueno estos dos compiten ¿por qué pueden competir? porque el costo de mano de obra por tonelada de arroz es el mismo o más o menos el costo de mano de obra por día es significativamente diferente pero ¿por qué puede ganar más ese? porque su productividad es muy alta ¿y por qué es muy alta su productividad? porque usa mucho capital no es porque sabe mucho no es porque está bien educado porque si al capital se le dan a este chino tal vez el chino sabe más que si le dan el capital a este se produce igual ¿cuál es el capital? bueno ahí está la finca la quiere arar se sienta en 100 mil dólares arranca el motor lleva su arado y pone negro y pone negro todo aquello donde va a ser gran error se baja desde 100 mil dólares y abre una abre una llave de 200 mil dólares que es el sistema de irrigación se vuelve a encaramar en sus primeros no se encaramar en 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 800 mil dólares y pone ahí toda la semilla es un aeroplano ya ha hecho agua en el arroz entonces ahí tira todo el arroz se esparce sobre todo el arroz entonces va y abre otros 100 mil dólares de tubería y sale todo el arroz y el arroz asciende y empieza a germinar él se va a Las Vegas 15 días regresa a ver qué está pasando ya ya está creciendo el arroz crece después se sienta en 500 mil dólares primero después quita el agua después se sienta en 500 mil dólares y empieza a asustar y empieza la cadena de tractores y camiones que están recibiendo los chorros de arroz ahí y al final de cuentas el costo por libra de arroz de mano de obra es igual este este trasplantó la mata un par de veces para quitar el monte este echó agua para matar el monte y cuando echaba el agua mataba el monte y el arroz crece porque esa es la única razón por la que se echa agua en el arroz es para matar el monte entonces va subiendo el nivel del agua para que vaya creciendo el arroz y se mata el monte y al final de cuentas tienen el mismo costo de mano de obra por unidad como tienen como bajó el costo de mano de obra por el capital que utilizó su costo de mano de obra bajó a este nivel al mismo costo de mano de obra de aquí lo que más mejora la productividad del hombre es el capital dice Mises en acción humana la función social del capital es aumentar la productividad del trabajo eso que quiere decir que el tipo que va con con la carga en la espalda puede acargar dos quintales diarios y el tipo que se sienta en el camión que vale cien mil dólares acarrea a saber cuantos cientos de quintales esa es la diferencia en usar capital a no usar capital ahora hay gente que no le puedes aumentar el capital invertido por ejemplo pero de todas maneras va a ganar más porque los demás tienen el capital invertido que aumentan su productividad y por lo tanto pueden pagar mucho más porque su costo de oportunidad bajó por ejemplo el caso de los que no se les puede aumentar el capital enormemente es por ejemplo los barberos o los dentistas que iba a decir pero les pueden mejorar un poco la CIA y poner ahí una cosa que entre más y que no duele tanto pero no es tan diferente ahora como hace 20 años hace mucho más sí lo que necesitaban eran buenos alicates pero ahora ya tienen otros sistemas más eficaz pero ¿por qué pueden cobrar más el barbero en Chicago que el barbero en Wisconsin? porque sus clientes tienen más pisto ¿y por qué tienen más pisto sus clientes? porque tienen mayor capital invertido y por lo tanto son más productivos tienen más cosas por aquí y al cabo riqueza es más cosas riqueza es cosas superfluas y son más superfluas son las cosas que tenemos más ricos somos el televisor no es un artículo de primera necesidad por si no lo sabían que ya se volvió pero es preferible comer que verte en el suco después de cierto punto entonces la maquinaria la maquinaria es el capital esa es la función social del capital aumentar aumentar los salarios y eso es tan poco apreciado que constantemente estamos atacando el capital en toda la legislación en todos los discursos todos los políticos sin darse cuenta que el que se beneficia después de cierto punto no es el no es el el dueño del tractor el dueño del tractor va a tener una remuneración como cualquier capitalista va a tener una remuneración más o menos normal a cualquier inversión porque si resulta que el tener tractor es muy lucrativo pronto va a tener mucha competencia y muchos tractores y otros bajos de utilidad a un nivel más o menos normal así es que el dueño del tractor no está ganando una gran cantidad de dinero porque compró un tractor el que está ganando la cantidad de dinero es el que está sentado en el tractor como el que está sentado de chofer en el camión en el tractor la diferencia en el salario de él es enorme preparado con el aumento de ganancia que tuvo el dueño del camión si el gran beneficiario del capital es el trabajador y eso es por qué la pregunta por si ya se les olvidó era por qué no pueden salir los salarios de las utilidades y la respuesta es porque no hay y si queremos subir los salarios tenemos que aumentar el capital invertido por trabajador y por eso somos pobres por eso son pobres todos los países pobres porque tienen una baja tasa de capital invertido por el TAN esa es la respuesta al final de cuentas ¿por qué la máquina no causa desempleo sino por el contrario causa desempleo mejor pagado? esta es una duda que entra cada vez que por ejemplo se menciona lo anterior que compramos la máquina y entonces salimos de 10 mil chinos todos ellos se quedaron sin empleo porque compraron la máquina pues no es así la máquina la máquina libera a la gente para que pueda hacer otra cosa la cual la cual no no hacían porque no era de igual importancia era de menor importancia por ejemplo si somos verdaderamente pobres no fabricamos televisores sino que nos dedicamos a producir comida para sobrevivir somos tan pobres que apenas nos alcanzan nuestro esfuerzo para sobrevivir pero supongamos que inventamos una máquina que hace la comida entonces bendito sea Dios ya no tenemos que hacer comida ahora podemos hacer televisores la máquina libera a la gente para que haga cosas menos importantes que representan un mayor nivel de vida ahora les voy a poner el ejemplo que tengo en el otro que se llama cómo mejorar el nivel de vida aquí hay un señor que tiene una fábrica él quiere ganar más afortunadamente porque es porque todos quieren ganar más que se esperan que se esperan en servirme mientras más quieran ganar mejor me sirven así es que yo aplaudo ese instinto de servirme bueno invierten una máquina porque quiere ganar más pero la máquina la invirtió porque iba a reducir su costo de mano de obra no va no va a invertir en la máquina si va a subir su costo de mano de obra o si va a quedar igual en ese caso gasta la plata de costo eso quiere decir que saca trabajadores adiós ya compré mi maquinita ya no lo necesito pero ganar más ¿por qué? porque bajo costo por eso gana más como bajo costo no lo baja inmediatamente porque compra la máquina y sigue vendiendo así ¿verdad? y hay que dicho ahora tengo menos costo estoy ganando más pero al rato averiguo que el competidor también quita una máquina y que para quitarle al mercado le bajó el precio ya bajó el precio de ese artículo en el mercado si no baja costo no puede bajar precios y si nosotros vemos los precios que existen hoy en el mundo son tremendamente más bajos en términos de horas de trabajo que tenemos que hacer que hace 100 años que hace 1000 años los precios van para abajo la cosa es que con la inflación y todo lo demás distorsiona los precios reales etcétera pero los precios van para abajo así como las computadoras que bajaron tanto iguales con casi todo bueno ¿qué pasa aquí? baja precios es igual a aumento de salario ¿de quién? de estos no aumentaron los salarios de todos los que compran que ahora al comprar el producto de esta fábrica se economizan plata que lo van a ir a gastar a otro lado bueno ahora tenemos una cosa ¿dónde lo van a ir a gastar? pues a otra fábrica que no existía porque la gente no tenía que haber existido para comprar el producto de esta fábrica se le estaba yendo todo en comprar y con qué pito se le dio esta fábrica con lo que éste ganó ahí y quien va a trabajar ahí estos ¿y cuánto van a ganar aquí? los que ganan estos que les aumentaron los salarios es decir los trabajadores que se quedaron aquí ganan más porque este aumento de coste de aumento de salario real se traduce también aquí si no los trabajadores se van este tiene que competir por el trabajo por los trabajadores entonces ahora hay más empleo están los de esta fábrica y los de esta fábrica mejores empleos porque tampoco ganan más y la sociedad es más rica porque ahora tiene el producto de esta fábrica y el producto de esta fábrica la máquina libera trabajadores para que vayan a hacer algo que es de menor importancia que lo que decían antes pero que significa ser más ricos ¿por qué debemos olvidar políticas redistributivas si queremos disminuir la pobreza? esto es muy interesante porque precisamente son las políticas redistributivas las principales causantes de la pobreza en parte por lo que ya dije antes uno puede uno puede distribuir la riqueza que ya existe que es mucha que es poca pero ahí se acabó y va a redistribuir uno puede redistribuir lo que la gente está ganando pero en el grado que uno le redistribuía más va a haber menor incentivo para ganar más y va a haber menos justificación para ganar más pero si tomamos en cuenta derivado de lo que dije al principio que la ganancia de uno no es la ganancia del otro y que la riqueza de uno se debe a que disminuyeron la pobreza de los demás en mayor grado que otros ¿para qué la queremos redistribuir? si precisamente el afán de conseguirla es lo que enriquece a los demás punto uno y punto dos si su acumulación es la fuente de capital porque el hombre rico es un es un fiduciario ¿qué quiere decir fiduciario? el hombre rico es un tipo que tiene una cajita fuerte con un montón de papelitos adentro que tienen valor en el mercado porque representan títulos de propiedad de actividades productivas que producen renta por ejemplo acciones de una fábrica acciones de una fínica etcétera por eso tienen valor estos papalitos está la fábrica representada por algunos de esos papelitos y el tipo quiere conservar sus papelitos entonces ¿qué tiene que hacer? si quiere conservar sus papelitos lo que quiere pues es el voto de la gente ¿verdad? aquel voto que les enseñé ese voto entonces dice bueno ¿cómo ganar a un citado? ¿cómo ganar a un citado? pues lo que tiene que adivinar es qué quiere la gente lo llamamos estudio de mercado ¿qué es lo que la gente quiere? ¿qué quiere comprar? ¿cuál es el poder adictivo de la gente? porque no me voy a poner a plancir cosas que la gente no puede comprar lo que la gente no le va a gustar ¿cuál es el gusto de la gente? yo sé que tienen un mal gusto así si yo voy a hacer las cosas tan gusto porque yo sé que tengo un mal gusto pero por ejemplo yo produzco pisos y hay una regla ahí en San Moro San Moro para servir hay una regla ahí que dice no hagan nada que le guste al dueño porque no se vende entonces ¿qué es lo que tienen que hacer ahí? ir a hacer sus cosas averiguar qué es lo que a la gente le gusta no qué es lo que le gusta al dueño ¿por qué? porque no vamos a ganar plata satisfaciendo los gustos del dueño vamos a ganar plantas y satisfacemos los gustos de la demás gente entonces este está este está pensando el dueño de los papelitos ¿cómo conservo mis papelitos para quedarme yo con la renta que producen? pues tengo que hacer las cosas tengo que satisfacer los deseos de los demás mejor que los demás porque los otros también están así queriendo hacer lo mismo entonces aquí es una competencia por satisfacer los deseos de la demás gente porque así la gente le da las fotos bueno sigue y de repente no acierta la gente no le gusta la ropa no le gusta el piso no le gusta toda otra cosa o le gusta más lo que hizo que lo que le es mejor que lo que le es eventualmente el tipo pierde el papelito el mercado le quita el papelito el mercado es el único que puede despedir al dueño el mercado hace que ese papelito se vaya volando y vaya a caer a otra cajita despedadamente supongamos que el dueño es capaz de que su mamá está enferma tiene problemas su mujer lo está demandando en fin tiene un montón de problemas económicos a la gente no le importa la gente no actúa con compasión cuando está buscando la comida para hacer el almuerzo el sábado la gente dice yo estoy buscando la comida que mejor me interesa para mi familia la mejor ropa el mejor carro es despedada ustedes todos son despedados yo les digo yo cuando 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 hago todas las exhortaciones de los obispos les digo bueno yo quiero saber que le dicen ustedes a la cocinera cuando la mandan al mercado a comprar la comida y ahí está la señora vendiendo guacate le pide un peso ustedes que le dicen a la cocinera ¿por qué no me lo dejaste a 65? o le dicen aquí te doy uno 25 porque está muy barato ¿cuál es? ¿qué instrucciones lleva la cocinera? estoy seguro que mandan a la cocinera para que excursione a la vendedora de guacate bueno igual el mercado simplemente le quita el papelito y se lo manda a otro ¿y cómo se llama ese? se llama el proceso de quiebra porque las máquinas se quiebran cuando este señor quiebra ahí sigue todas las tuberías de Enron ahí van a seguir todo eso sigue ahí ahí no se entera el público no se entera lo que cambia es el dueño y el mercado tiene los mecanismos para hacer los cambios de dueños cuando los dueños no acierran entonces es un mecanismo que está funcionando todo el tiempo es un proceso de selección que ocurre para que el pueblo esté mejor servido por los mejores ahora eso no quiere decir que este es el mejor en él porque ahí también funciona la ventaja comparativa la división de trabajo entre la gente también se deriva de la ventaja comparativa y a mí me gusta poner el ejemplo de que no importa en qué negocio yo esté yo sé que hay unos que lo podrían manejar mejor que ellos entonces ¿por qué no me han desplazado? pues porque son mejores todavía más mejores en el negocio en que están tienen más ventaja que en el que estoy si tuvieran más ventaja en el que estoy me hubieran desplazado y yo estaría yo he tenido clientes que manejan negocios que yo sé que los puedo manejar mejor que ellos pero no los desplazas porque mi ventaja en manejar el negocio en que yo me quedo es mucho mayor que la ventaja que tengo en manejar ese negocio igual es la división de la tierra igual es la división de todos los recursos de acuerdo con la ventaja comparativa y todo eso está cambiando en el mercado en forma imperfecta porque el mercado no es perfecto el mercado es muy imperfecto y por eso existe el empresario si el mercado fuera perfecto ya no habría lo que se llama oportunidad empresarial porque el mercado el empresario lo que está haciendo siempre es buscando donde hay un desajuste en el mercado una falta de comunicación una cosa donde él pueda entrar a servir a las dos partes y hacer intermediación esa es la función empresarial pero en fin la concentración de riqueza tampoco es estática si ustedes ven que si se dibujara digamos la tenencia de riqueza en cualquier país aquí está el más rico aquí está el más pobre aquí están los pobres y aquí está la clase media van a ver que eso no es estático unos de estos se están subiendo para acá y unos de estos se están bajando y todo y quién estaba ordenando eso la clientela el mercado los demás en el plebiscito de año en una forma muy ordenada en una forma que optimiza el esfuerzo social constantemente entonces la respuesta ¿por qué debemos olvidar políticas redistributivas? si todo se está redistribuyendo todo pero se está redistribuyendo en forma que optimiza el bienestar general sin que nadie lo entienda porque la ventaja del mercado es que no hay que entender nada es más todas esas leyes que se hacen para componer el mercado los hacen porque no han estudiado cómo funciona el mercado porque cuando uno estudia cómo funciona el mercado lo único que puede hacer es maravillarse y cada vez mientras más lo estudio más me maravillo porque encuentro más recreos que no me había dado cuenta digo pero qué maravilla hombre ojalá se hubiera inventado yo pero el mercado ha existido desde que existe la gente y inclusive las leyes económicas como la ley de edad comparativa la ley de edad marginal la ley de oferta y demanda y todo eso no fue expuesta sino hasta hace muy poco en los últimos 250 años quiere decir que cuántos milenios ha existido la sociedad sin tener la menor idea de que existe el mercado los Estados Unidos llegó a ser un país próspero los Estados Unidos no diseñaron una economía de mercado ellos dijeron aquí la constitución no dice que hay una economía de mercado ni nada de eso no se metieron en el tema ellos lo que se metieron fue en dejar establecidos los derechos de la gente porque al fin de cuentas lo que es el mercado es lo que hace la gente cuando está regida por normas de conducta justa general y a su tránsito ¿cómo se llama lo que la gente hace cuando está regida bajo esas normas se llama mercado pero yo no me puedo imaginar un sistema más justo que el mercado donde todos están decidiendo cómo remunerar a los demás en proporción al bienestar que aportan a los demás ¿por qué empobrecen los trabajadores el código de trabajo? yo no me acordaba que tenía esa pregunta aquí bueno algunos se están poniendo atención así que está bueno hoy me levanté muy temprano como de costumbre porque tenía el ímpetu a ir a escribir un articulito que se llamara ¿por qué debemos abolir la OIT? que es la Organización Internacional de Trabajo hay pocas instituciones en el mundo creo yo que han hecho tanto daño como la Organización Internacional de Trabajo ustedes saben que es una organización que se estableció por ahí por 1919 no sí 19 porque fue a ver la disciclopedia cuando había nacido y fue tomada por los socialistas porque digamos los Estados Unidos tenían un voto porque era una nación los comunistas tenían todas las repúblicas soviéticas que no me acuerdo cuántos cuántos ser Cacastán todas esas además tenía todos los todos los satélites Rusia dominaba la OIT y todo el personal era socialista entonces en su afán de componer el mundo a la socialista al sistema socialista hicieron todos esos convenios que todos los países tontos aprueben porque aquí los tratados se aprueban sin leer llega el secretario del congreso vos no fuiste secretario del congreso pero llega el secretario del congreso y y dice aquí nos ha mandado el ejecutivo del tratado para su aprobación ese es el tratado número 7494 B5762 de la Organización Internacional de Trabajo Ginebra eso suena importantísimo entonces con el permiso de ustedes voy a proceder a leerlo entonces así para ver cuántos están poniendo atención entonces empiece a leer y al ratito vuelve a levantar la vista y se fija que ya todos están leyendo el periódico peleando nosotros entonces empieza a saltear una línea así una no para terminar pronto y cuando termine ahí todos los que están de acuerdo que levanten la mano pues si vos como ve ya aprobado otro tratado ¿qué ha hecho la OIT si ustedes ven cuáles son los grandes problemas que tiene ahorita Italia Berlusconi cuáles son los grandes problemas que tiene Alemania son para componer la legislación laboral se han dado cuenta de que con esa legislación laboral no pueden competir en el y que la diferencia en el ingreso per cápita Europa y Estados Unidos va a un aumento porque los Estados Unidos no tienen la legislación impulsada por la OIT ellos se rigen por lo que le llaman free collective bargaining y aunque dan mucha plata para sostener la OIT no aprueban ningún convenio en los Estados Unidos uno puede despedir a un trabajador inmediatamente sin más ni más en Europa no en Europa están peleando todas esas reglas de despedida ahora ¿por qué es importante quitarlas? hace un par de años oyendo una entrevista por radio de BBC le entrevistan a una muchacha que estaba trabajando en Londres y le preguntan ¿y usted por qué está aquí? ¿por qué no está trabajando en París? su lugar de residencia y le dicen porque no hay trabajo ya efectivamente en ese tiempo la tasa de desempleo en la juventud era alrededor de 15% o 20% y le dicen bueno ¿y hay más francés aquí? sí ya vemos como 40 mil trabajando aquí en Londres ¿y a usted y a usted ¿a qué cree que se debe eso de que aquí si hay trabajo y allá no hay? mire ¿dónde es fácil despedir? es fácil contratar así lo contestó ahí dio la respuesta de cómo aumentar la oferta la demanda se dio cuenta perfectamente bien ¿dónde es fácil despedir? es fácil contratar aquí el trabajador está donde no debe estar no se le aumenta su salario perdió su poder perdió la propiedad de sí mismo porque él no puede poner las condiciones bajo las cuales él va a emplear a su persona cómo va a contratar a él con el patrón todo está definido en la ley usted no se puede emplear por menos de tanto no importa cuánta necesidad tiene no importa que usted solo sepa hacer poquitas cosas no importa que usted no sepa leer y escribir todo eso no importa usted no lo puede bajar de lo que usted pretende como suelo pero entonces dice el buen si no puedo ¿quién está dispuesto a pagarme todo eso si yo no puedo hacer casi nada? es muy poca gente entonces ¿qué hace el empleo? al quedarse sin empleo está disminuyendo la la está ¿cómo se llama? está aumentando o disminuyendo las oportunidades de trabajo ¿sabes? disminuyendo las posibilidades de trabajo bueno la de él por supuesto ahora un trabajador que tiene 20 años de trabajar en tu empresa no va y te dice mire si no me aumenta me voy porque generalmente el patrón no dice caramba 20 años de pasivo laboral si se va entonces no le aumento con tal de que se vaya si el beneficio de que él se vaya es enorme bueno hay un gran incentivo para no aumentar sueldo quiere decir que después de cierto tiempo ya la gente está ganando para toda su vida menos de lo que estaría ganando en ausencia de la indemnización por el empleo es el precio que se está pagando por la seguridad en el empleo y yo diría si eso es lo que me cuesta la seguridad en el empleo yo prefiero inseguridad en el empleo y tener más plata hoy para mi familia educarlos que coman bien y que vivan mejor casa y todo lo demás el costo de la seguridad en el empleo ha sido enorme para los trabajadores cuando yo le dije eso a Bauer Pais que era el ministro de economía y trabajo en tiempo diario me dice bueno y vos que sugerís quitarla pero como es difícil quitarla porque no convertimos la indemnización en una indemnización universal para que se convierta en un salario diferido que se pueda tomar en cuenta que sea gasto deducible etcétera y que sea proporcional a lo realmente de vengado y no a lo últimamente de vengado entonces le contestó no porque se termina la noche de clase no porque se termina la noche de clase ellos sabían pues que eso era una una medida que que era que causaba conflicto pero regresando el trabajador perdió su su poder de regateo porque ya no le puede ir a decir al patrón si no me aumenta me vuelvo aunque tenga una mejor oportunidad enfrente ese señor ¿por qué tendría una mejor oportunidad enfrente? porque ahí va a aportar mayor valor al bienestar de la sociedad que donde está si no no lo estaríamos haciendo más ahí si traducimos esa oferta a lo que significa sociológicamente es porque ahí va a rendir más a la sociedad que aquí quiere decir que la sociedad pierde la diferencia del rendimiento de ese trabajador allá que aquí y esa pérdida se riega en toda la sociedad porque todos están en ese papel el hecho de que la gente tenga su trabajo bajo esas medidas de rigidez es lo que se llama ausencia de movilidad del trabajo ese es el problema de Europa y se le armó una manifestación de varios millones de gente de Berlusconi y ahorita viene el problema en Alemania los gobiernos saben que tienen que mejorar la habilidad del trabajo para que se distribuya en forma más eficiente para el país la gente debe generalmente cambiar trabajo durante su vida ustedes mismos verán que lo que hacen hoy no es lo que creyeron que iba a estar hace muchos años algunos no cambian es la minoría yo jamás hubiera asesinado que hubiera estar en clase económica odiaba por eso compré en los estudiantes entonces yo como muchos hacemos tenemos que cambiar el proceso la vida es un constante proceso de adaptación tenemos que descartar cosas que valen para adoptar otras cosas que valen más todo ese proceso de adaptación de destrucción creativa como le llamaba Schumpeter es un proceso enriquecedor que hay que dejarlo después la gente tiene temor de tener industrias trabajo intensivo trabajo intensivo es cuando el mayor aporte al producto es la fuerza laboral en vez de la máquina cuando uno automatiza una fábrica la está cambiando de trabajo intensivo a capital odiaba eso por eso comprendo a los estudiantes entonces yo como muchos hacemos tenemos que cambiar el proceso de la vida es un constante proceso de adaptación cuando tenemos que descartar cosas que valen porque valen para adoptar otras cosas que valen más todo ese proceso de adaptación de destrucción creativa como le llamaba Schumpeter es un proceso enriquecedor que hay que dejarlo después la gente tiene temor de tener industrias trabajo intensivo trabajo intensivo es cuando el mayor aporte al producto es la fuerza laboral en vez de la máquina cuando uno automatiza una fábrica la está cambiando de trabajo intensivo a capital intensivo la gente tiende a irse hacia más capital intensivo porque se evita problemas laborales eso va en contra del trabajo de los trabajadores porque se está sobrecapitalizando la producción en una manera que no lo justifican las condiciones de ese momento del país lo único que demanda trabajo es el capital como contestó una vez un trabajador que le preguntaron bueno y vos por qué dependes a los capitalistas son los únicos que me dan empleo muchas veces uno oye esas respuestas fáciles de la gente que tiene sentido común que no lo perdió como muchos otros entonces la productividad del trabajador donde está es más baja de lo que se debería hacer está mal localizado está sobrecapitalizada la industria lo cual quiere decir que hay menos demanda de mano de obra y que consecuentemente los salarios son más bajos ¿qué otro defecto tiene el código de trabajo? pues son muchos eso uno lo puede ver solo viendo el grueso del código una cosa de ese grueso tiene que estar llena de efectos pero estas son las cosas que se han hecho tal vez con la mejor intención de mejorar la clase trabajadora y desde hace muchos años que yo me di cuenta que los trabajadores estarían ganando dos o tres veces lo que ahora están ganando si jamás hubiese existido el código de trabajo porque nos saca de competencia también es una cosa carísima para los trabajadores carísima ahora yo menciono lo de Alemania y lo de Italia y de Francia porque también el el Gira también tenía eso en su plataforma la de la liberar el mercado laboral si no se van a quedar pobres y la diferencia entre Estados Unidos y ellos va siendo cada vez más grande entonces el costo de la seguridad que es el beneficio que tiene la indemnización es dar seguridad en el empleo pero ese beneficio sale carísimo porque lo pagan con su propio bienestar y que si ellos estuvieran conscientes del costo que están teniendo para tener ese beneficio que de todas maneras no lo tienen porque a largo plazo no lo tienen tampoco si se tuvieran cuenta de cuánto les está costando eso los mismos trabajadores lo mandarían al chorizo y por eso es que los reformadores sociales como Bauer Pais y todos los que lo han sucedido pues nunca proponen medidas que sean de voluntaria aceptación siempre proponen que sus ideas se impongan por la fuerza y por eso le quitan la libertad a un trabajador de irse a emplear por menos del salario mínimo por ejemplo o que vaya un trabajador como fue conmigo una vez un trabajador que cuando entró a trabajar me llevó su carta de renuncia sin fecha y me dijo aquí está mi renuncia sin fecha para que el día que usted quiera le pone fecha y yo me tengo que ir por renuncia y todos no me den indemnización porque no quiero que el código de trabajo sea óbvice para que usted me pague lo que yo merezco un tipo que miraba bien las cosas y todos tenemos ese tipo de medidas muy relacionado de por qué somos pobres somos pobres en parte porque tenemos un código de trabajo y el código de trabajo no se hizo para empobrecer a la gente sino para enriquecer es el tipo de desatino que se comete que cometen los ingenuos que creen que saben mucho porque en cuanto llegan al gobierno ya sienten como que el Espíritu Santo los ilumina y se vuelven omniscientes y van a componer el mundo con sus sabias medidas y si realmente supieran las cosas dirían mejor no nos metamos a a a descomponer lo que no está descompuesto ¿por qué falló el socialismo? es otra pregunta que está aquí es muy muy poca gente le ha hecho caso a lo que se llama la escuela austriaca de economía una de las cosas que decía von Mises desde el principio del siglo pasado era que el socialismo era imposible debido al problema del cálculo económico y que es el problema del cálculo económico se deriva de que bajo el socialismo no hay propiedad privada de los medios de producción digamos las fábricas no son privadas son del gobierno como no hay propiedad privada de nada principalmente los medios de producción no tienen lo que nosotros estamos acostumbrados a vivir todos los días que es una estructura de precios donde el precio de este crayón es la cuarta parte del precio de estos anteojos esta es la milésima parte del costo de mi carro y la camisa vale 30 veces esto y eso y que todo tiene un precio relativo a las demás cosas podemos si queremos decir ese micrófono vale tantos bolígrafos pero para no hacerlo en esos términos decimos ese micrófono vale 100 pesos y ese bolígrafo vale un peso entonces hay 100 a 1 eso vale 100 bolígrafos pero lo importante es la relación de precios que existe entre todos los precios esa relación que existe es lo que le permite a la gente escoger las opciones de acción de uso de recursos en forma tal que los resultados valen más que el valor de los recursos que empleó y uno diría bueno eso es muy fácil bajo el socialismo también el que manda dispone todas las cosas y él le pone él le pone al recurso A él le pone 50 al recurso B le pone 10 al recurso C le pone le pone 5 al recurso D le pone 30 y entonces la suma de eso nos da 60 65 85 y este producto P que te hacemos cuando mezcle 90 bueno este este recurso esto nos costó o quiere decir que este P vale 95 o 100 si quiere tener 5 de sorpresa pero resulta que este que cada uno de estos recursos por ejemplo el B que digamos que es hierro se usa para hacer relojes se usa para hacer contrapesos se usa para hacer pilotes se usa para hacer el refuerzo de las columnas se usa para miles de cosas y le asignó 10 ¿cómo sabe él que eso está bien esos 10 que estaba para el P que está igualmente se aplica esos 10 para los miles de usos que tiene ese recurso y que al final de cuentas cuando sumen los recursos de cada cosa no valga más de lo que él dispuso que iba a valer P porque el gobierno dice cuánto valen las cosas por decreto ahora ¿cómo sabe la gente que cómo le va a poner precio a todo esto si depende de tantos usos alternativos que tiene en forma tal de que el producto social valga más que el valor que él mismo le pone a los recursos no hay manera y por eso el socialismo era imposible subsistió desde un principio porque lo sostuvieron los gringos cuando se iban a morir de hambre en los 20 el mismo Hoover que era ministro no sé qué que después fue presidente Hoover se llamaba sí fue el que los el dirigió el programa de 20 millones de dólares para ir a salvarlos de la famina que estaba a punto de votar a Lenín en los 30 los alborros en los 40 no digamos en los 50 no digamos en la guerra les entregaron la mitad de Europa y todavía sí les tenían que mandar comida hasta cuando Reagan dijo hasta aquí vean ustedes qué hacen pum se cayeron ahora cuánta gente sabe por qué realmente cayó el socialismo esta es la razón por la cual cayó yo estuve detrás de la cortina de hierro en los 70 y le digo al ministro yo iba en una misión oficial dice que para establecer relaciones comerciales con los países comunistas por supuesto todo era un paseo entonces como suelen ser junkets bueno le digo al ministro de economía de Bulgaria de Hungría no me acuerdo le digo mire y usted cómo hace para ponerle el precio a la pimienta íbamos en el carro se volteaba y me dice pues leemos los periódicos de occidente ahí está el precio de la pimienta entonces una de las cosas que compraban ellos todo el tiempo eran catálogos de Sears para saber cómo ponerle precio a las cosas y eso no es broma ahora lo trágico es que en las universidades se enseñaba el socialismo como un sistema de organización social factible aunque no fuera deseable no es factible salvo que uno tenga Santa Claus que le mande todas las cosas como ellos tenían a los gringos no es factible y cuando le dijeron hasta aquí ¡pum! se fueron para abajo eso es lo que votó al socialismo esto nos indica otra cosa una de las funciones sociales de la propiedad privada es que da el surgimiento a la estructura de precios si no hay porque ¿qué quiere decir intercambio? el mercado el mercado es intercambio de propiedad privada aquí te vendo mis impiedientes a cambio de tu dinero que te lo gastaste o que lo produiste haciendo otra cosa pero estamos intercambiando lo propio la propiedad privada la estamos intercambiando todo el tiempo y eso es lo que causa que exista una estructura de precios sin una estructura de precios no es posible la acción racional constructiva de riqueza no es posible porque no tiene uno los elementos intelectuales para hacerlo suponiendo que tuvieran todas las computadoras del mundo suponiendo que ya se hubieran eliminado por las prédicas de la iglesia y de los predicadores si ya se hubieran eliminado todos los incentivos perversos como es ganar dinero y que ya la gente solo quisiera actuar por el bienestar de la humanidad suponiendo que eso ya se logró que tienen todas las computadoras no pueden comer porque no hay manera de resolver millones de ecuaciones simultáneas todo momento distintas para poder tener una estructura de precios que el mercado resuelve sin que nadie entienda que está pasando por eso que el mercado es de admirar constantemente permite el cálculo económico porque existe la propiedad privada sin propiedad privada no es posible el cálculo económico y por lo tanto todas esas ilusiones de otros sistemas no funcionan cuando yo le pregunté a una profesora de la universidad no sé si era Lugumba o no sé qué pero era una universidad de Moscú después de que cayó el muro le pregunté mire y todavía enseñan el socialismo ahí eso solo lo enseñan en Harvard y en Latinoamérica y es cierto porque cuando cayó el muro varios famosos profesores de Harvard admitieron que habían estado equivocados otros no otros seguían con este macho es mi mula no tuvieron ni la decencia de admitir qué entienden por orden espontáneo contrástelo con órdenes no espontáneos porque nosotros hablamos de mercado y eso es un orden no es un desorden es un orden y está ordenado por todas las leyes económicas por la ley de oferta y demanda por la ley de costos comparativos por la ley de utilidad marginal esas leyes no las emitió un congreso esas se llaman leyes solo porque son ciertas siempre y en todas partes como la ley de gravedad la ley de gravedad no la inventó nadie es cierta en todas partes y en todos los lugares por eso se llama ley esas leyes económicas son valederas y son ciertas y por eso se llama ley y esas leyes son las que rigen el mercado no es nada desordenado es un orden espontáneo porque hay dos tipos de órdenes el orden espontáneo y el orden deliberado impuesto por la autoridad como el socialismo o como aquí tenemos tantas otras cosas donde el que manda se cree que sabe tanto que ordena cómo se debe comportar la gente en sus actividades particulares ese orden ya no es espontáneo porque ya la gente lo tiene que hacer so pena de ir a parar a la cárcel o de desobediencia etc entonces las órdenes diseñados no son órdenes espontáneos y a nosotros nos cuesta a veces entender cómo funciona una cosa espontáneamente porque estamos acostumbrados a vivir en órdenes que son que no son espontáneos sino que son deliberados por ejemplo la organización de la universidad es un orden deliberado se organizó así y asá y asá y asá y asá aquí no hay no es un orden espontáneo aquí tiene un propósito la universidad el mercado no tiene propósito el orden espontáneo no tiene propósito hay cada quien tiene su propio propósito aquí el propósito es ofrecerle al público un programa de estudios que creemos que va a ser útil para su vida madura después el que el que quiere viene aquí y gasta el tiempo y el dinero en adquirir eso es producto que estamos vendiendo y si le conviene lo compren y si nosotros nos equivocamos y estamos vendiendo algo que la gente no quiere no viene entonces perdemos el papelito aquel ahora el orden el orden deliberado el orden diseñado como el ejército un negocio la iglesia la universidad son distintos al orden espontáneo donde no hay un propósito de nadie y nadie dicta las formas más que las normas de conducta mínimas necesarias para que la gente vive en paz y se toleren mutuamente sus externalidades es decir los efectos de sus actos externos en otras personas existen esos dos órdenes hay otros órdenes espontáneos y esto es muy interesante y les recomiendo mucho que lean sobre Hayek esto sobre Hayek en un artículo que se llama el uso del conocimiento en sociedad ahí él habla de otros órdenes por ejemplo el orden del lenguaje nadie inventó el lenguaje cuando se hacen las reglas de la gramática es porque se van descubriendo dicen ah la gente esa palabra la usan siempre así esa digamos que se van a llamar verbos las que usan asá que se van a llamar adjetivos y entonces la gente va formando las reglas de ese lenguaje pero no es porque alguien las inventó y se las impuso a la gente como el Esperanto eso no llegó muy lejos ahorita están tratando de descubrir cómo era el orden espontáneo del lenguaje de los mayas por ejemplo pero no es algo inventado por ejemplo los fenómenos de mercado más complicados que hay el dinero el dinero es un fenómeno espontáneo la gente la gente descubre cómo funciona así como descubrió las leyes económicas las leyes económicas no las inventa nadie las descubre que es un proceso de descubrimiento y el dinero ahí ahí está cuántos siglos de siglos ha existido sin que existiera una teoría monetaria si no se entiende todavía la teoría monetaria los banqueros creen que saben de dinero ahí están sentados en la junta monetaria dictando política monetaria y no saben ni qué es eso porque ellos creen que el precio del dinero son los intereses y eso es falso los intereses son el precio del crédito ellos creen que están en el negocio del dinero y no lo están están en el negocio del crédito son intermediarios entre los que tienen ahorros y los que quieren prestarlo pero no tienen que saber teoría monetaria les voy a contar una historia interesante aquí vino el jefe de inversiones privadas del Citibank de Nueva York una vez a visitar Guatemala y le dijeron que ahí que platicara conmigo yo lo traje aquí a la universidad y lo pasé y todo lo demás y me di cuenta que sabía mucho de inversiones y que no sabía nada de economía y cuando me dijo ah invíteme a mí me gustaría venir a dar aquí unas conferencias yo mis adentro nos dije por favor no dije no lo voy a traer para que dé clase de economía pero si de negocios porque de economía no entiende nada bueno a las pocas semanas da golpe de estado Musharef en Pakistán y este era es Pakistán y como él era jefe de una entidad financiera tan importante Musharef cree que sabe de economía entonces lo llevó de ministro de finanzas y yo pobre Pakistán pero se escoge a los hombres de negocios porque se cree que como están en el mundo económico entienden de economía y no entienden nada de economía y por eso son peligrosos a mí me tocó dar un discurso en El Salvador no hace mucho ante el ¿cómo se llama? el partido amigo allá arena y me invitaron me vinieron a traer me llevaron en avión así que yo no estaba muy preparado para las cosas y cuando vi ahí es que estaba celebrando 25 años y ahí estaban los 14 estaban de junta directiva de arena yo dije mire ese es el primer problema que van a tener ustedes y entonces estaba hablando ahí y le digo a los de arena mire ahí tienen cuidado con los hombres de negocios porque ellos y eran en su propio partido ahí tienen cuidado con los hombres de negocios porque ellos creen que los países se manejan como los negocios y eso y eso es lo peor que pueden hacer así es que ellos no confían en el mercado porque creen que es un gran negocio el país es una gran finca y que ellos como saben cómo se hacen esas cosas lo van a manejar bien cuidado con eso y los de arriba con una sonrisa de aquí para acá pero la sonrisa más grande era la de flores porque esto me estaba diciendo así a la salida me dicen mire usted qué bueno que habló con eso todo el tiempo me están pidiendo favores mis colegas así es que no tenemos que confiar del mercado porque no está diseñado sino es un orden espontáneo qué es la apertura más importante para un país chico que para uno grande este es uno de los puntos más delicados en la controversia pública en nuestro país y en casi todo el mundo es una de las cosas menos comprendidas que hay si nosotros si los que hacen la política entendieran lo que yo expliqué acá al principio de la ventaja comparativa ellos sabrían que las producciones de las cosas del pan y vestidos o lo que sea y de todo lo demás se va a ir ordenando espontáneamente guiado por el sistema de precios en forma tal que todos van a tener más si yo en ese ejemplo quito pan y ropa y pongo radios y televisores y en vez de Pedro pongo Japón y en vez de Juan pongo Guatemala entonces tenemos que el Japón produce televisores y radios mejor que Guatemala las dos entonces la reacción intuitiva de alguien es pero cómo vamos a tener libre comercio con el Japón si todo lo hace mejor lo mismo podría haber dicho Pedro ¿por qué voy a hacer yo esta cosa si juntándonos con aquel aquel hace aquello donde tiene menor desventaja y yo hago aquello donde tengo mayor ventaja teniendo ventaja en todo y tenemos ahí la explicación de por qué con el comercio libre todos van a estar más ricos eso es dificilísimo de entender o ya lo entendieron pero pareciera que es el misterio más grande que jamás ha confrontado la humanidad pero el libre comercio lo único que hace es impedir que la gente se enriquezca por ejemplo hace unos años estaba Checoslovaquia un solo país los de Praga hacían negocios con los de Bratislava nadie se preocupaba de repente partieron el país y pusieron una frontera ahí ahora son dos países ahora lo convirtieron en comercio internacional ahora esos los beneficios del mutuo intercambio ahí están estorbados porque las barreras desvían el uso de los recursos esa discriminación entre personas que viven en distintos países es exclusivamente por el lugar de residencia de los participantes el de el de Checoslovaquia que vivía en Praga vivía en el mismo país que Bratislava que el de Bratislava de repente viven en distinto país entonces se cree ya el gobierno debe intervenir yo escribí un artículo que va a salir en un folleto ¿cuándo? agosto que se llama allá le cambiaron nombre pero es que el nombre estaba muy mal y también va a salir publicado en el ideas de la libertad del foundation bajo el título subdesarrollando a indiana y ese artículo lo que está haciendo es que a alguien se le ocurrió en indiana poner barreras arancelarias y entonces lo primero que tiene que hacer es ir a comprar toda clase de terrenos para poner aduanas en todos los caminos que entran a indiana que vienen de Kentucky que vienen de Ohio que vienen de Illinois que entran por el lago aquel ahí tienen que poner sus edificios para tener aduanas porque la aduana tiene que meter la mercadería entonces después tiene que entrenar gente para que manejen las aduanas apliquen las tarifas etcétera después tiene que entrenar supervisores para que sepan clasificar bien y después otros supervisores para evitar el contrabando que es recientemente creado crimen porque antes no era crimen llevar algo de Ohio pero ahorita ya ahorita es contrabando si no paga el impuesto así es que es un recientemente creado crimen y entonces empiezan a preocuparse de la balanza de pagos entre Indiana y Ohio y Nueva York y los demás entonces empiezan a fomentar industrias subamos los foros de esto porque ahorita están trayendo sus cosas de otro lado aquí vamos a poner un impuesto alto para que lo fabriquemos aquí pero lo vamos a fabricar aquí sí y dónde va a sacar el capital pues de otros lados de donde se invertiría si no fomentáramos eso y dónde va a sacar a los trabajadores pues de otros lados de donde estarían si no fomentamos eso y qué tierra vas a usar la que se usaría para otras cosas que la gente actúa como que si las cosas no tienen costo de oportunidad y lo que pasa es esto supongamos que en un país en un momento dado están produciendo A, B, C y D supongamos que están produciendo estas cosas ¿por qué las están produciendo? porque según todos los indicadores de mercado que reciben los actores los dueños y todos los demás esto es más rentable que F nadie invierte en F ¿por qué? porque no es negocio ¿y por qué no es negocio? porque dadas las condiciones económicas no resulta negocio pero entonces viene algún sabio sabios son todos los que son electos con pocas excepciones de negocio viene el dice hay que fomentar F bueno ¿qué quiere decir fomentar? desviar recursos algunos de aquí algunos de aquí algunos de aquí para que esto sea más rentable que las otras cosas que están haciendo eso se llama fomento la gente solo ve esto porque dicen fíjate que bueno que fomentaron aquello mira ahora todo lo que están haciendo lo que no se mira es el costo de oportunidad las cosas que disminuyeron de producción o que se eliminaron del tiro porque los recursos no son infinitos uno no puede de repente poner aquí recursos de mano de obra de capital y de otras cosas para producir F sin que hagan falta en otro lado y para que y para llevárselos aquí tienen que ir a competir en el mercado de recursos por los recursos porque los recursos hay que comprar y el mercado está ordenado muy bien aquí están los aquí estamos los consumidores los empresarios y no aquí están los dueños de recursos que somos todos en nuestro tiempo en nuestro talento las cosas que tenemos aquí aquí están los consumidores que también somos todos y aquí estamos coordinados y entrelazados por el mercado aquí está el mercado de recursos aquí está el mercado de productos los dueños de recursos y los empresarios están interactuando en este mercado estos comprando recursos para hacer aquí en este mercado satisfacer a los consumidores entonces esto está funcionando todo el tiempo los empresarios están compitiendo por el trabajo por los recursos naturales por los recursos manufacturados por todo para transformarlos aquí y traerlos para acá en este mercado entonces los recursos no están ahí sentados están empleándose donde es mayor su remuneración dada las condiciones de mercado en este momento que en este caso es aquí entonces viene alguien y dice vamos a fomentar esto pero por definición esto no es tan rentable para la sociedad como esto porque si no esto es lo que se estaría haciendo y no esto así es que esa desviación de recursos artificialmente es empobrecedora y el y el monto del empobrecimiento es la diferencia entre el rendimiento de esto y lo que estarían rindiendo esos recursos donde estarían espontáneamente guiados por el mercado ahora que pasa que pasa en con con la protección porque digamos aquí está Guatemala aquí hay un señor o Estados Unidos aquí hay un un señor en Estados Unidos que fabrica barriles de acero y trae su acero de Corea y entonces su barril lo manda al mercado mundial a competir en el mercado mundial pero entonces los sabios dicen caramba está entrando aquí acero entonces vamos a poner una barrera arancelaria para que este no pueda comprar su acero aquí sino se lo tengan que comprar a esta otra fábrica que está aquí ahora de ahí le llega su acero pero este es más caro porque si fuera más barato lo hubiera comprado ahí para comenzar entonces lo único que están haciendo es haciéndole más caro a este señor poder competir aquí o poder competir aquí mismo adentro con los barriles importados porque los barriles no le pusieron el mismo impuesto que al acero entonces ahora ya los barriles importados entran aquí más barato o los barriles que él mismo puede hacer ahí y empiezan a crear una serie de distorsiones de ese tipo insospechadas insospechadas como lo está averiguando Bush ahorita que de repente plum le están saltando así las liebres de las consecuencias de haber puesto el impuesto al acero entonces para lo que esta barrera sirve es para empobrecernos primero por la desviación de recursos que se hace y les voy a contar una cosa por ejemplo cuando se hizo el mercado común centroamericano pongamos aquí cinco países no falta ni sobra nadie entonces yo participé en esas negociaciones como representante de la cámara de la industria trabajando con Fuentes Mor y nos juntamos para las negociaciones y recuerdo una en particular en Nicaragua ponen poner una fábrica de soda cáustica por supuesto que antieconómica es decir se van a justificar las utilidades de la fábrica de soda cáustica por la protección que se le va a poner y la protección se pone lo suficientemente alta para que la gente no importe soda cáustica de otros lados es decir que inmediatamente se le priva al nacional obtener sus insumos del lugar más barato del mundo para obtenerlos del vecino entonces protestaron los ticos dijeron mire como quieren que pongamos una tarifa alta aquí ahorita estamos trayendo nuestra soda cáustica de aquí y ahora quieren una tarifa para que venga de aquí y la respuesta fue no importa porque vos vas a producir refrigeradoras y nosotros estamos trayendo nuestras refrigeradoras de Alemania y Estados Unidos y vamos a poner la tarifa suficientemente alta para que todos los que quieren refrigerador aquí la tengan que comprar aquí ahora díganme si eso no es idiota lo que estábamos era negociando sacrificios y no lo sabíamos yo tampoco lo sabía yo creía que estaba fomentando la industria aquí y por eso estaba ahí metido pero ahora ya con más sabiduría veo yo que yo era uno de esos idiotas pero eso sigue y sigue en todo el mundo en Europa Estados Unidos América Latina etcétera etcétera se están negociando sacrificios mutuamente entonces lo mismo pasa internamente por ejemplo aquí están aquí venían las aquí venían las oa cáustica ahora se hace aquí ¿por qué? porque se hizo una barrera aquí para que no entre para comprarla aquí lo mismo pasa en el caso del fomento que estaba diciendo antes se establece se establecen privilegios para que la actividad que se desea fomentar no tenga que contribuir al gobierno en la misma proporción que todo el resto de nosotros lo tenemos que hacer entonces dicen usted está exonerado de esto usted no tiene que pagar esto usted no tiene que pagar esto y por ejemplo supongamos que queremos fomentar la siembra de brócoli entonces subsidiamos el brócoli le prohibimos a la gente que compre brócoli en otro lado y la gente que va a sembrar brócoli va a ganar mucho dinero y que y por qué no está sembrando ahorita brócoli pues porque no es negocio no es rentable pero lo vamos a volver rentable artificialmente con leyes vamos a dar la muleta del estado para que sea rentable y entonces cuando ya sea rentable puede desplazar del uso de la tierra los otros productos agrícolas que no necesitan de subsidio entonces la pérdida social es enorme porque el país pierde el beneficio de dejar hacer todas las cosas económicas que no necesitan subsidio y distrae los recursos de la gente para hacer rentable algo que es ineficiente y que por lo tanto no podía competir y supongo que es porque no era eficiente porque si fuera eficiente y de todas maneras se está fomentando con los recursos del pueblo eso ya es maldad ahora si suponemos que es para financiar ineficiencia entonces solo se están quitando los recursos de la gente que tiene que comprar las cosas y se están tirando a la basura porque pagar por ineficiencia es tirarlo a la basura entonces esa es una manera de empobrecernos todos quitar los beneficios de la producción de la gente quitarle el poder adquisitivo a la gente porque mire si uno tiene que pagar más por el brócoli de lo que tendría que pagar en ausencia de la protección esa diferencia se la puede uno gastar en otra cosa esa economía que uno tendría al no tener la obligación de subsidiar actividades se iría a otras actividades que la gente tendría que producir aquí se han dejado de producir un montón de cosas debido a ciertos subsidios agrícolas aquí se se mató el cultivo de la soya porque los de la soya no tenían subsidio no podían competir por la tierra se acabó con la ganadería porque no podían competir con la tierra ahora lo que pasa es que los que tienen subsidios son muy poderosos siempre y siempre van creciendo si ustedes ven por ejemplo en Luisiana en Florida para proteger a los Fanjul ahí y a los productores de ¿cómo se llama? la azúcar de remolacha ahí todo el mercado está completamente distorsionado y la gente lo paga pero lo que pasa es esto y esto es una una cosa muy importante de tener en mente la los privilegios que dependen de las legislaciones que pasa el Estado para favorecer a personas o actividades y que paga todo el pueblo de su bolsillo esos empobrecen a todos pero ¿qué? ¿se me fue la onda? ah eso es donde tenía aquí sí porque el tema es muy importante qué bueno que viniste porque mira hay que tener que soplar más seguido no tengas en un país grandote hay un montón de fábricas de acero ponen una tarifa alrededor para que no pueda llegar a acero de otros lados pero todavía hay competencia todavía se la tienen que bajar no pueden desperdiciar recursos dejar que la fábrica trabaje de cualquier manera mientras se van de viaje o mientras se van a babosear tienen que estar ahí viendo que no se desperdicia aquí que no se desperdicia allá ser eficientes ¿por qué? porque hay competencia interna pero un país chiquitito donde solo hay una fábrica la única posibilidad de competencia es el exterior eso es lo único que va a obligar a la gente a ser eficiente la competencia la competencia o la amenaza de competencia porque no es necesario que exista la competencia lo importante es que exista la posibilidad de competir porque también en un país chiquitito no digamos van a haber dos fábricas de acero dos fábricas de esto porque no caben no hay suficiente mercado ahí las escalas las economías de escala funcionan pues hasta que no se llega a cierto nivel de producción no se tienen los costos bajos para poder competir con los productos importados pero por eso es que la apertura es más importante y este ejemplo que puse yo ahí de Indiana es precisamente para enfatizar eso que si Indiana adopta las políticas económicas por ejemplo de Guatemala y de todos los países subdesarrollados se vuelve subdesarrollado porque empieza a proteger todo lo que tiene adentro a sacrificio del bienestar de todos los que están adentro y lo peor del caso ah esto es lo que iba a decir hace un rato siempre viene de regreso lo que iba a decir ya se me fue no es que los protegidos su influencia crece con el tiempo porque los mismos políticos se vuelven más dependientes de ellos cuando ya en Indiana protegieron todas estas industrias y cuenta la historia de ahí que van a leer cuenta ahí que entonces ya unos señores dijeron miren nos equivocamos deberíamos haber seguido en el mercado común que se llama Estados Unidos porque Estados Unidos es un mercado común no sabían cómo se llamaba un mercado común cuando hicieron los Estados Unidos pero desde el momento que prohibieron que hubieran impuestos entre Estados crearon un mercado común que es el 30% de la economía del mundo es decir que pueden pensar que los Estados Unidos es un globo del 30% del tamaño del mundo y ahí vean cómo funciona el libre comercio ahí los Estados chiquitos no están mal porque los Estados más ricos están bien todos están mejor y todos van subiendo poco a poco unos más rápidos y otros más lentos pero y los que hacen burradas no las copian los demás sino que esa se muere y su efecto se queda por ahí y los que hacen buenas cosas lo copian todo y se generaliza lo bueno en fin eso es un mercado común donde no han homologado la legislación como quieren hacer estos en Europa que quieren que no haya competencia en impuestos que no haya competencia en legislación laboral que no haya competencia en todo y realmente es la competencia y la prueba y error que es lo que guía todas las actividades humanas hacia lo mejor y si eso se prohíbe por ley pues es tan caro y es lo que están haciendo ahorita en Bruselas bueno pero en esos países donde se crean esas economías artificiales que son lucrativas para esas minorías se vuelven poderosos y después impiden que se corrijan porque vienen los fabricantes de acero de aquí de Indiana y dicen mire ahorita no nos puede quitar la protección si tenemos 10 mil empleados se van a quedar empleados y todos tienen mujer vamos por 20 mil y todos tienen 3 hijos vamos por 60 mil aquí va a ser un caos imagínense las divisas que vamos a perder vamos a estar importando toda la acerva Indiana mire la balanza de pago los problemas que van a venir y el gobernador de ahí le entra miedo y dice si señores sigan con eso no quieren más y así funciona eso los intereses creados tienen tendencia a predominar sobre los intereses generales por una razón el beneficio de los intereses creados está concentrado en un número pequeño de beneficiados y es de una magnitud importante para ellos en cambio el daño está disperso entre toda la población y es de insignificante efecto en cada quien por ejemplo si yo hago peines de plástico y voy con el gobierno y le digo mire no puedo competir con los peines que vienen de Corea suben los impuestos yo hago un millón de peines al año 100 millones ¿cuántos guatemaltecos hay aquí? hay 10 millones supongamos que la mitad se peinan entonces por lo menos vamos a vender 5 millones de peines entonces yo gano 20 lem por peine me gané un millón de dólares y que va a tener que pagar la gente para que no me gane ese millón de peines pues 20 centavos más en su peine ustedes creen que la gente que tiene que pagar 20 lem por peine de más va a ir a organizarse en una manifestación el efecto del daño es insignificante y está disperso entre los 10 millones de gente van a sufrir los 20 lem y se van a olvidar y van a pensar en otra cosa el costo de oportunidad de preocuparse de ese daño es muy alto para ellos no van a atenderlo entonces no son quienes van a poderse oponer a los beneficios significativos y grandes concentrados en un pequeño grupo de gente y por eso la gente tiene las de perder y los grupos las de ganar además pueden pagar más mordidas ¿quién va a ir a pagar una mordida para economizarse 20 lem de qué tamaño tiene que ser la mordida en cambio el que recibe los 20 lem por los 5 millones ese sí puede ayudar a lubricar el proceso el ¿qué se puede responder porque lo que priva a nivel político y lo que ven en los periódicos es cómo no se da protección porque estamos importando productos que están protegidos en los posibilidades ese es el argumento de todo el mundo que nos quieren comprender y cómo se lo va a explicar esta gente es el argumento de algunos de los más vociferantes pero muchos otros no están subsidiados por ejemplo el zapato no está subsidiado un montón de cosas no están subsidiados en otros lados ahora este es un argumento muy difícil de vender porque y Bastiat creo que publicó el mejor argumento en contra la petición del manufacturero de Candelas él solicita al gobierno que se prohíban las ventanas porque hay un productor de energía solar afuera que está haciendo dumping que pero al cerrar las ventanas tira toda esta energía a cero costo contra eso ¿quién puede competir? entonces prohibir hay que prohibir las ventanas y entonces va a florecer la industria del aceite de combustión de transporte de pesca porque tienen que ir a pescar más ballenas para traer el aceite de ballenas para iluminar las casas que ahora no están dejando entrar ese dumping ahora imaginate si si se quita se abren las ventanas entra todo el dumping se perjudicó a todos los que producieran aceite de ballenas los pesqueros los transportistas los que hacen candelas y todo lo demás y ahora todos esos ¿qué? se quedaron sin empleo no señor ellos van a hacer lo que están haciendo porque no cerraron las ventanas ellos eso es lo que estarían haciendo ahora es que están subsidiando los de afuera más razón para cerrar las ventanas porque esas las están enviando gratis toda la energía gratis ahora cuando alguien subsidia algo y lo manda para acá lo que hay que hacer es darle las gracias ¿por qué? entonces uno puede utilizar sus recursos para otras cosas que no le están regalando porque si a nosotros nos van a regalar un montón de cosas pues que mejor podemos hacer otras cosas pero hay una teoría de que tenemos que tenemos derecho a hacer lo que estamos haciendo es una teoría estúpida nosotros tenemos que estar cambiando lo que hacemos constantemente toda la vida o nos quedamos sin cambiar y quedarse sin cambiar es quedarse como estás y quedarse como estás es quedarse pobre así que el cambio es inevitable si queremos progresar y estar tratando de que no cambie aqueo y que no cambie aqueo y que no cambie aqueo es tratar de que no cambiemos y si no cambiamos pues otra vez nos quedamos pobres es un difícil un argumento muy difícil que acepte el que está produciendo algo y es lógico es muy lógico que se pero ¿sabes cómo se corrigen esas cosas? si la constitución de la república prohibiera que se hagan leyes que otorguen privilegios no podrían ocurrir esas cosas y nadie estaría reclamando que le den privilegio porque la gente puede reclamar que le den un privilegio porque el gobierno tiene la potestad de darlo y entonces la gente va a convencer al gobierno que lo dé porque el gobierno es político y al gobierno le conviene complacer a la gente lo que haría más fácil gobernar a este país que ninguna otra medida es prohibir privilegios además de fortalecer el poder judicial pero de medidas económicas si mañana apareciera una ley que diga se prohíben los privilegios gobernar este país sería mucho más fácil todos los políticos tendrían mucho más éxito ¿estás oyéndolo? entonces entonces eso es lo que queremos hacer con Caio parte del programa de gobierno es difícil contestar esa pregunta pero si uno le pregunta a cualquier persona ¿tú estás de acuerdo en que la ley permita que el gobierno otorgue privilegios de uno que no se los da a los demás? así en abstracto esa es la pregunta a cualquiera todo el mundo te va a decir que no pero una vez ya los diste ¿cómo los quitas? los tenés que quitar gradualmente tenés que porque tampoco querés arruinar a toda la gente a la noche a la mañana hay que darle tiempo a que se diga bueno estas cosas las vamos a cambiar entre 5 años no existen o entre 3 años no existen pero ustedes empiecen a reasignar sus recursos para lo que sepan hacer sin la muleta del gobierno porque aquí todos los negocios que necesiten la muleta del gobierno para subsistir que se jodan perdón pero eso es lo que algún día lo tenemos que hacer si no si queremos salir de pobres si queremos salir de pobres tenemos que abrirnos al mundo no hacernos socios del salvador y honduras hacernos socios del mundo si vas a buscar socios buscar socios ricos y no no actuemos con mentalidad de pueblito hacer caso que somos que somos parte si nos dijeran mañana por ejemplo mire usted quisiera hacer los el estado número 51 de Estados Unidos pues si no fuera por otras cositas yo diría que económicamente nos conviene hay algunas cosas que no me gustaría ¿verdad? pero eso bueno eso es otro tema pero económicamente ¿qué económicamente creen ustedes que eso sería un desastre? si mañana nos dicen mire incorpórense como se incorpora Alaska o como se incorporó Hawái o como se incorporó el oeste ¿quién sufrió todos sus niveles de vida se fue para arriba? ahora nosotros no nos aislaron nosotros nos aislamos el remedio está en nuestras manos ¿qué función social tiene la propiedad? fíjense del ejemplo que yo puse se me olvidó decir lo siguiente que el propietario el dueño de la cajita la tiene en fiducia es fiduciario es decir la tiene tiene su riqueza condicionada a que sirva a la gente si no sirve a la gente la gente se lo quita el mercado tiene los procedimientos para quitarse no es instantáneamente porque el mercado trabaja lentamente da oportunidad de que todo se ajuste pero es la propiedad no es no se tiene en forma absoluta se tiene en forma de fiducia o condicionado que sirva bien a los demás ahí está la función social de la propiedad ¿cuál es la diferencia entre un gobierno enfocado hacia lograr resultado o un gobierno enfocado hacia hacer prevalecer conducta correcta un gobierno enfocado a resultados tiene que optar optar por métodos que cause que la gente actúe en la consecución de las finalidades que escogió el gobierno si no no va a lograr los resultados si va a dejar que la gente haga todo lo que la gente quiera estamos en una economía de mercado que no tiene objetivos que no anda buscando resultados sino que se tiene la economía de mercado porque se tiene la confianza de que la gente operando bajo reglas de conducta que no buscan resultados sino buscan el buen comportamiento de la gente va a obtener un mejor resultado así que si querés en el fondo también es utilitario desde este punto de vista pero a corto plazo cuando se habla de gobiernos enfocados hacia lograr resultados se piensa en que los gobiernos hacen leyes de fomento para que se haga aquello hacen una ley para que los puertos funcionen así en vez de dejar que funcionen las cosas de forma natural entonces el gobierno tiene que saber todo cosa que es imposible por más que que tengan computadoras y que se llamen a los expertos porque yo me di cuenta que la mayoría de los expertos no merecen ser expertos fíjense ustedes los expertos los que valen los expertos que valen hay que pagarlos son muy escasos pero hay que pagarlos no raro la mayoría de expertos que vienen aquí nos regalan dinero para que les oigamos cuánto vale ese consejo si nos están pagando para que los oigamos es un precio negativo ese consejo no vale nada vale menos de cero pero es al que más oímos porque vienen con su cheque el orden espontáneo es cuando se rige el país por normas de conducta prohibido robar matar cometer fraude bla 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 y entonces la gente no le queda más remedio que portarse bien y hacer cosas constructivas porque lo único que cabe dentro de eso es el intercambio pacífico y voluntario porque todo lo demás te vas al bote entonces ¿cómo van a ser las transacciones consensuales entre adultos malas si si se comportan bien y respetan los derechos unos de otros esa es la diferencia entre un orden espontáneo y un orden dirigido yo oí una vez un discurso de un sacerdote que yo respetaba mucho y asumió y que estaba dando un discurso sobre la propiedad y la función del gobierno y dio un magnífico discurso solo que al final se basó en todo porque empiezan a hablar de todo lo que el gobierno debía hacer para que la gente haga las cosas como debe ser bien entonces el gobierno tiene que cuidar de los ancianos el gobierno tiene que cuidar de los niños el gobierno tiene que cuidar de la salud el gobierno tiene que cuidar de todas las cosas sociales entonces la salida le digo yo al padre padre la próxima vez que usted dé esa plática vuélvame a invitar porque me pareció excelente y la quiero grabar me dice y para que la querés grabar hijo pues mire porque en todos los lugares donde usted dice el gobierno yo lo voy a borrar y voy a poner una palabra que inventé mientras estaba oyendo su discurso y esa palabra es people dermos entonces el discurso va a decir los people dermos van a cuidar de la juventud los people dermos van a cuidar de la salud de los hijitos los people dermos van a cuidar de todas estas necesidades sociales y quiero ver que tal suena el discurso ya entonces me dice que quiere decir people dermos pues le voy a explicar la etimología de la palabra lo que quiere decir people dermos es los pícaros políticos que por el momento detentan el poder y entonces vamos a ver que tal suena el discurso los pícaros políticos y es que nosotros tenemos una dualidad de apreciación cuando hablamos del gobierno cuando leemos el periódico y nos dicen mira estos cafres todo lo que están haciendo mira si están pasando esto otro el otro el otro lado pasa uno a unas páginas y dice mira ahí que hay huérfanos miramos el gobierno debería cuidar de los huérfanos y que falta esto miramos el gobierno uno tiene dos ideas de lo que es el gobierno en un momento dado cuando está habiendo un problema cree que es gente sabia de buena voluntad etcétera y uno los va a ver entonces diciendo y volvemos entonces hay que sacudirnos de esas ideas ¿verdad? y reconocer la realidad que lo importante en la política es que los políticos tengan los incentivos virtuosos y no y no incentivos perversos los incentivos virtuosos siendo aquellos que incentivan al político a hacer el bien de la sociedad bien entendido y los viciosos son los que lo empujan a hacer cosas dañinas a la sociedad creyendo que están haciendo bien o creyendo que van a ganar votos en fin esa ya es otra cosa libertad ante la ley es compatible con libertad de oportunidades hablemos de igualdad ante la ley igualdad de oportunidades supongamos que vamos a tener un concurso que es una carrera de aquí para acá y tenemos basado ese concurso en igualdad ante la ley igualdad ante la ley quiere decir que todas las condiciones que se aplican se aplican en igualdad a todos todos arrancan de aquí y el que llegue aquí antes que los demás ganó los resultados son desiguales porque precisamente el concurso es para averiguar cuán desiguales son quien corre más que los demás quien no es igual que los demás entonces el que gana llegó aquí mientras el otro estaba por aquí el otro todavía venía por aquí aquí no hay igualdad de resultados hay igualdad de reglas y así es como debe ser yo la sociedad las reglas iguales para todos y que ganen los que mejor concursan en el plebiscito diario en el mercado ahora ¿cuál es el otro sistema? es igualdad de resultados que queremos que los tres lleguen aquí al mismo tiempo entonces a este a este segundo como corre tanto más despacio él debe arrancar desde aquí y a este tercero que es más lento debe arrancar aquí para compensar las diferencias y que todos lleguen aquí igual quiere decir que a todos los estamos tratando de forma desigual si queremos igualdad de resultados no puede haber igualdad ante la ley igualdad de resultados excluye un régimen de derecho bien entendido porque el gobierno se vuelve un gobierno compensatorio de desventajas para que ninguno saque ventaja que no logra el otro así que y esas son las disyuntivas reales que tenemos lo que pasa es lo siguiente la gente no entiende economía ¿por qué? porque como todos vivimos en un mundo económico todos nos detenemos nuestras ideas de economía y creemos que la economía se aprende en la práctica porque nos estamos confundiendo con la vida económica de negocios y que es intuitiva que si tenemos sentido común y un poco de inteligencia vamos a comprender los fenómenos económicos y eso no es cierto pero tiene graves consecuencias siendo la mayor la siguiente la gente dice bueno si tenemos reglas iguales los resultados van a ser desiguales y ahí están usando la palabra desigualdad con un poquito de carga de justicia dicen es injusto que este tenga más que este la riqueza debería estar distribuida en forma más justa queriendo decir con ello más igual menos desigual entonces creen que el proceso económico que trata a todos por igual produce resultados sociales indeseables entonces dicen como los resultados sociales son indeseables el gobierno tiene que tomar medidas para que sean mejores entonces empieza toda la intervención para corregir los defectos del mercado y el mercado tiene defectos como todo pero comparado con los defectos del gobierno se queda chiquito porque el mercado es implacable y el mercado se corrigen los errores luego y los errores producen daño pero solo de actor en actor no producen daños sociales como los daños que han producido los políticos sagros que arruinaron la América Latina que llegaba un gobierno y arruinaba un país entero y llegaba otro gobierno y arruinaba otro y así destruyeron un continente entero eso no sucede en el mercado el mercado un empresario una persona sola mete las patas se equivoca etcétera pierde su empresa el resto sigue caminando entonces la gente por falta de conocimiento de economía por ejemplo de las cosas que he estado diciendo yo de los costos comparativos de la estructura de precios y de todos esos fenómenos económicos que sirven para coordinar los actos de los hombres en el mercado todo eso es desconocido no se enseña en los colegios eso es gravísimo porque la gente sale con título y dice yo soy educado aquí tengo mi título mire yo no soy inculto tengo un título profesional yo daba un discurso en los Estados Unidos y decía mi título profesional es un fraude porque cuando yo me fui con mi título en la mano yo creí que ya era un hombre culto y era un ignorante y me tuve que educar en mi casa y eso pasa en casi todas las universidades del mundo excepto la marroquín y tal vez otras dos pero el el no comprender economía lleva a la gente a tratar de interferir el mercado para que los resultados no sean socialmente indeseables según su perspectiva porque dice bueno la desigualdad el resultado desigual es socialmente indeseable dice que hay que evitarlo vamos a tomar tales y tales medidas vamos a poner un impuesto sobre la renta que recae en los más ricos para beneficiar a los pobres a través de la infraestructura que vamos a hacer con ese impuesto como como un impuesto progresivo es a los ingresos que es una novedad en el mundo porque antes no había vean ustedes el efecto que tienen los pobres una persona que gana 100 ahorra pongamos dólares ahorra gasta y ahorra bueno una persona que gana 100 ¿cuánto gasta al mes? gana 100 al mes ¿cuánto gasta al mes? 120 porque presta 20 bueno 100 ahorra 0 una persona que gana 400 ¿cuánto gasta al mes? 400 para no ser muy larga la explicación una persona que gana 10 mil al mes ¿cuánto gasta al mes? ¿cuánto gasta 6 mil? 6 mil ¿qué ahorra? 4 mil una persona que gana 100 mil al mes gasta 12 mil al mes economiza 80 mil al mes pongámosle 20 porque es el canche que depende con quién se ha casado eso también hay que tomarlo en cuenta porque bueno vos cancha 30 pues entonces se recuerda que el capital invertido es el factor más determinante de los salarios el capital invertido solamente puede salir de aquí esta gente no invierte nada solamente estos invierten y si ellos no saben en qué invertir lo meten al banco y el banco es lo que presta a los que sí saben pero ese dinero se invierte de esto depende el aumento de ingresos de los pobres de la capitalización de los ricos entonces un impuesto a la capitalización de los ricos no le cambia si por ejemplo el impuesto sobre la renta vos cancha esto va con vos si el impuesto sobre la renta te va a quitar 20 mil dólares al mes bueno pues te conformas con 50 mil al mes pero eso no te deja tu mujer que lo bajera ella te dirá eso lo vas a pagar de aquí no lo vas a pagar de aquí ahora que ya me acostumbraste entonces el impuesto sobre la renta fíjense bien en lo que voy a decir es progresivamente más alto mientras más susceptible es deformar el capital que va a subir los salarios del pobre es un impuesto suicida y es cuando lo pusieron creyeron que estaban haciendo justicia social que estaban tratando de igualar los resultados castigando al que más corre para que ese dinero se fuera al que menos corre y lo que resulta es que empobrecen a los pobres y ese impuesto se puso por presión de los gringos yo soy testigo porque yo me puse al impuesto sobre la renta hice una campaña publicitaria muy grande financiada por la AGA y firmada por Pedro Arrevilleaga y y Diego en un momento de desesperación dice mire y usted que se opone a esto porque no hace usted el proyecto para dejarlo estar criticando a mí a Willard Hodgson y a mí digo está bien lo vamos a hacer ¿cuánto se le ha dado? seis semanas al día siguiente una llamadita de la embajada mire ¿por qué no se viene a tomar un trago? llego al hotel a tomar un trago me dice el tipo embajador me dicen mire ¿y usted es experto en impuestos? no yo soy ingeniero mecánico que si más se cae en la silla ¿qué está haciendo usted con eso? pues mire aquí estamos para ayudarle eso ya lo sabemos y le ofrecemos llevarlo a Estados Unidos para que hable con nuestros expertos no tengo tiempo le dije si solo tengo seis semanas para hacer esto ya habían pasado dos semanas ya pasaron dos semanas y todavía no se me ocurre qué poner otro susto que le doy ¿verdad? entonces me dice pero usted no cree que es irresponsabilidad suya no aceptar una invitación bueno le dije está bueno la voy a aceptar con una condición voy a Estados Unidos y me ponen a hablar con los expertos que están a favor del impuesto y con los expertos que están en contra porque no quiero un lavadito del cerebro yo quiero ver las dos opiniones y después llego a mis conclusiones es mi responsabilidad entonces me dijo ah no si no hay nadie que esté en contra él me dice no hay nadie que esté en contra le dije mire lo más que usted puede decir es que usted no sabe si hay gente en contra pero no todo lo que usted no sabe no existe entonces hay mucha gente en contra como por ejemplo ¿quién? bueno Milton Friedman Henry Hazlitt y le empecé a mencionar todos los buenos economistas y entonces me dijo ah no entonces no bueno le dije no se olvide que yo si acepté la invitación y que usted la retiró cuando yo rehusé que me fueran a lavar el cerebro por supuesto que no cumplió eso y se volvió un gran relajo al final de cuentas resultó declarado no grato después de todo el relajo pero es otra historia el nos cuando yo presenté el proyecto a Idígor ante sus diputados estaba Idígor sentado ahí los diputados ahí y Idígor se hizo un discursito esta es una colaboración a don Noren del ingeniero Ayau que ya ven ustedes ese tipo de patriota que trabaja para ayudar al gobierno que construye me echa todas las flores ahora por favor ingeniero explíquenle el proyecto entonces digo yo bueno lo primero que hice fue cambiar el nombre y le puse impuestos sobre ingresos porque eso es lo que es y además así se traduce correctamente impuestos sobre la renta y Idígor asomató la mesa y dijo a mí no me importa que diga la ley pero se tiene que llamar como dicen los gringos porque si no no hay pisto así tenemos el impuesto sobre la renta y así tenemos un montón de cosas como esa ley de competencia que vamos a ver ahorita y así vemos esas leyes las dictan estos jovencitos del departamento de estado que acaban de salir de la universidad de Georgetown que ni siquiera pasan sus exámenes de civismo en la universidad me lo decía un profesor que les preguntó bueno quien fue el que el que dirigió la batalla de Bunker Hill y dice que entre la respuesta de los universitarios uno dice Eisenhower y otro dice no sé qué pero miren es un desastre pero eso sí vienen a aconsejarnos acuérdense de la definición de experto un idiota lejos de casa dice que ¿qué entiende? por la legitimidad depende del proceso de adquisición de la misma fíjense bien que esto es importante porque yo recuerdo cuando empezamos la universidad dando una conferencia yo me metía en todo como pueden sospechar entonces estaba dando una clase a los a los de derecho le decían bueno ¿cuál es cómo se determina la legitimidad de posesión de algo? bueno ¿qué pasa si ahí se están peleando dos tipos en la calle y dicen esta mesa es mía y el otro dice no es mía es mía ¿qué hace el juez? pues tiene que llamar bueno ¿usted por qué dice que sube? pues yo me la encontré aquí está en la calle ¿y usted por qué dice que sube? pues yo la fabriqué yo la hice la dejé ahí un ratito bueno ¿qué es lo que va a determinar quién es el dueño ahí? si es legítimo que el que lo encontró es de él y que todas las demás cosas no valen pues el que se lo encontró es el legítimo dueño pero si es legítimo el proceso de manufactura entonces el juez tiene que ver cuál es el proceso de adquisición si el proceso de adquisición es de acuerdo con la ley no se puede ilegitimizar ese derecho diciendo no me gusta como resultó que es lo que se quiere hacer con muchas redistribuciones y expropiaciones de cosas la gente tiene legítimo derecho de poseer una cosa según si la adquirió con respetando todas las leyes y todos los derechos de los demás no puede alguien después decir miren ¿sabe qué? ese patrón de tenencia de cosas no me gusta lo vamos a cambiar a aquellos les vamos a quitar esto y se lo vamos a dar a los otros entonces ya las reglas se componen ex post facto ya cuando la gente jugó entonces cambian las reglas de juego como un juego de fútbol ¿cómo resultó el juego? 5 contra 4 no 5 contra 1 ah no eso está muy disparejo pásenle dos goles de aquel a estos para que por lo menos sea 3 contra 2 porque si no un juego no se puede jugar así nada se puede jugar si las reglas no son certeras y si no existe la confianza de que la gente va a respetar los resultados de su observancia entonces la legitimidad de posesión depende de la forma en que se adquirió tal vez se adquirió bajo un sistema de malas leyes pero la persona que lo adquirió lo hizo en cumplimiento de esas leyes entonces no se le puede quitar porque él no es culpable de quién y cuándo y todas las cosas eso son problemas muy serios por ejemplo la evolución de la propiedad privada en Cuba o en Checoslovakia o donde fuera ¿quién tiene derecho a la cosa? es un problema muy difícil pero en nuestros casos se llega a extremos en eso que se quiere justificar las expropiaciones sin aunque están prohibidas en la constitución porque la constitución si mal a que la confiscación la expropiación se puede hacer pero previo pago a valor de mercado bueno ya me cansé gracias 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 por ver el video.